No queremos control, chaval, nos quitan los corros y luego se los fuman ellos, oíste, que no te echan ni multa, como me hicieron a mí, no te jode y a pila peña. Me he contado con la mala suerte, le he contado mi vida entera, brindándole al aire mi voz que fallera, bailé su vestido borracho de pena, me debí la razón, me fuma el corazón y no volveré a verte, no pude juntar el agua con aceite. Y cuando las estrellas salen, ya estoy colgado del tirón de un sueño, el mundo entero no me vale, ayer por la noche me estaba pequeño, y plantando un tisto sin tierra, me meto a otro mundo de puertas abiertas, en donde los besos no se pagan mierda. Voy buscando otro yo a limpio trompicón, y ya he vuelto a perderme, no pude juntar el agua con aceite. ¿Qué quieres tu compañera, pa' cuando vengas conmigo? ¿Qué es lo que puede ofrecerte un Santiago de caminos perdidos? Un costurero en los hilos, que han enredado mi vida, soy el que no tiene sitio, soy el pellizco más cuando te olvidas, de que soy el perro verdad. De que soy el perro verdad. De que soy el perro verdad. Déjame ladrar en tu acoba, no ves que se está encapotando el cielo, así no llorarás tan sola, si quieres me acusas pa' que muerda el suelo. Estoy hecho a pintar mis suelas del color del polvo de donde yo quiera, mis sueños pasean por cualquier acera. Me he sumado al rincón donde jugo mi amor, y te he visto esconderte, no pude juntar el agua con aceite. Hoy siempre a punzón, mi cuerpo de ignios caminos, me hago el amor, sin mirarme a ceño fruncido. Luego rompo un toque, en lo que dura un cuchillo de vino, me vuelvo pintado, lavando a piel de mi sino podrido. Que quieres tu compañera, pa' cuando vengas conmigo, que es lo que puede ofrecerte, un salteador de caminos perdidos. Un costurero en los hilos, que han enredado mi vida. Soy el que no tiene sitio, soy el pellizco pa' cuando te olvidas de neer. Un salteador de caminos perdidos, que es un salteador de caminos perdidos, que es un salteador de caminos perdidos.